La voz de los protagonistas en contextos. Tomás Galván es director de obras públicas del ayuntamiento de Torreón, nos acompaña esta mañana. Tomás, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Y bueno, pues para compartir con el auditorio sobre esta pues socialización de las obras de la calzada Colón a la que están convocando, digo, ¿a qué obedece una convocatoria cuando las obras ya empezaron? Bueno, como hemos comentado anteriormente, en dentro del espacio emblemático que es la calzada Colón, comentábamos no solamente en el tema de como vialidad, sino como espacio público. Bueno, hace meses se informó de del alcance de 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 esta obra en sus diferentes etapas y se dio aviso previo a la primera que empezamos el diecinueve de abril y en ese inter, bueno, pues previo hubo reuniones con los grupos organizados, cámaras, algunos colegios de profesionistas, con la misma sociedad, se volanteó ahí en la Colón, se estuvo informando y monitoreando de una manera que creemos pertinente, pues ahora que la está en proceso la primera etapa, reforzar esa información ya que los ciudadanos, bueno, en su en su derecho a a a informarse de qué estamos haciendo y en qué se está realizando, este ahora sigue contando el recurso público, pues queremos pertinente darle continuidad a este tipo de dinámicas que pues en el tema en término estricto como socializaciones pues seguir informando, pero sí precisamos que desde previo abril se estuvieron haciendo, realizando ciertas dinámicas donde pues se daba de manera previa los primeros trabajos, bueno, se informaba de manera preliminar lo que con lo que iniciaríamos en las diferentes etapas. Y se consultó a los ciudadanos o los ciudadanos a los que ustedes consultaron en este en esta primera etapa de socialización en abril, se les planteó todos estos espacios verdes de la Colón que iban a ser sustituidos por esta piedra gris y una piedra roja que forman así como unas especies de caminos que bueno, la verdad yo como ciudadano no le encuentro más allá de una función estética pero que va en detrimento del área verde porque eso era era pasto, era zacate y y ahora es pura piedra. Bueno, en esa opción, en esa posibilidad que tiene un espacio público de esa naturaleza, se planteó el cómo dignificar lo que era la actividad en la en el mismo paseo que es la Colón, como 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 ahora sí como un espacio donde el peatón, el vehículo, la actividad recreativa cabe perfectamente. Y en el tema del área verde que involucra a esta primera etapa, claro que se valoró el estatus en a su momento de las más de doscientas y diecisiete especies como árboles, la vegetación menor, claro que se valoró el estado que pues sí estaba en condiciones ahí por el tema del riego, por el tema mismo de mantenimiento, y algo que que al momento de iniciar la obra pues estaba 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 previsto el cómo mitigar mitigar esta pues este en este espacio y sobre todo en que no fuese en detrimento al área verde y acotamos que desde el proyecto en su origen tiene contemplado la inclusión de más especies ahora sí con especie de más más árboles que que bueno están contemplados en el proyecto original y también el cómo la vegetación menor, los arbustos y qué decir de césped, cómo y cómo darle más presencia, ¿sí? Y claro que las opciones, lo que vemos ahorita, lo comentábamos, es como una 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 prueba de 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 cómo un espacio de esta naturaleza pueda convivir, sobrevivir, porque la intención es darle, dignificar el espacio y en el tema de la vegetación que haya más en sentido estricto y no solamente el tema estético de que es que se ve, sino que que aporta esto en el tema de del medio ambiente. Pero como que hay una contradicción, ¿no? Porque si se busca que haya más vegetación y en lugar de que se conserve todo ese espacio de de jardinería con zacate comprado, le restan zacate para meter piedra gris y otra piedra roja con una especie de caminos así que pues no, no digo, yo no le veo un fin más allá de lo estético, pero como te decía, en detrimento de lo que es el área verde. Ya está con nosotros también Aldo Villarreal, que es director de ordenamiento territorial y urbanismo de Torreón. ¿A qué obedece ese cambio, Aldo? Es decir, de reducir el área verde por esos caminitos de piedra que no sé cuál sea su utilidad. Bueno, pues buenos días, muchas gracias y un saludo a todos. Bueno, pues me incorporo aquí al tema de la Colón. Este, pues muy emocionado de poder hablar con ustedes sobre este tema. Perdón. Este, y bueno, pues con lo que respecta a la primera etapa que de la que seguramente ya les habló el arquitecto Tomás, este, sobre el camellón, de lo que tú mencionas, bueno, pues hubo una propuesta muy interesante de, sobre todo de plantas de, de la región, ¿sí? Y, perdón, lo que se busca es generar más que una jardinería, un paisaje, ¿sí? Y bueno, pues inicia, se empezó con un camellón que viene siendo de la Morelos a la Matamoros. Es un camellón que, si ustedes lo ven, hay un montón de especies en abundancia, casi todo el camellón está lleno de plantas. Pero falta terminar detalles como lo que viene siendo la corteza, la piedra, porque son, son piedras que se tienen que trabajar, se tienen que labrar, y bueno, está en proceso de terminar ese primer camellón. Este, sí. Déjame preguntarte una cosa, Aldo, en función de lo que contribuye el pasto al medio ambiente y a, a la ornamentación de, de una calzada, este, ¿es, es igual la piedra que el pasto? Bueno, pues todos los elementos de la naturaleza son, son buenos cuando uno lo sabe acomodar, ¿no? Es como los paisajes, pues no podemos decir que el desierto, porque tiene menos flora, es menos valioso que la selva, ¿verdad? Este, pero en este caso creo que no, no, no es tanto por ahí, sino, no es tanto el, el valor que pueda aportar, pues una planta, un elemento agua, un elemento piedra, que son, todos son elementos naturales que conforman el paisaje, ¿verdad? Sí. Pero, sí, yo entiendo la ciudadanía, la inquietud que tiene sobre, que cuestiona si sobre esto es realmente un paisaje o es más como una jardinería residencial, ¿no? En ese sentido, creo que va un poquito más la pregunta. Ajá. Pero, bueno, lo que te mencionaba ahorita en un inicio, el proyecto está considerado que toda la avenida genera un paisaje, no es el camellón mismo el que, el y en este paisaje, pues te puedes encontrar un montón de, de plantas de la región, este, creo que en el primer camellón hay más de 25 especies muy bonitas, todas de la región, dan unos colores hermosos, está la lavanda, está el penicetum, vamos, ahí, creo que abona mucho en ese sentido toda la vegetación que va a haber ahí en el, en el, en el paseo, ¿sí? Y bueno, pues por iniciativa de, de parques y jardines, pues se trabajó una propuesta que es la que ustedes ven también, ¿sí? Entonces, lo que se hablaba era que ahorita hay dos, dos líneas que se están valorando, pues para darle el, el, el camellón a, darle un paisaje a este, a este camellón. Sí, quisiera abundar, perdón, en, en comentaba Aldo Villarreal, en el todo, en el, quienes han tenido la oportunidad de ver el, el proyecto completo, y precisamente mañana se trata de, de reforzar ese tema, es verlo en todas sus etapas, ya que ahorita, pues sí, vemos una preocupación muy puntual, ahora sí, en el buen sentido, un rinconcito de lo que es la Colón, pero realmente la aspiración, y en particular el paisaje, si vemos el proyecto completo, en los banquetas laterales, o sea, oriente y poniente de la Colón, no hay realmente especies, la idea es que tengan cada, 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 cada uno de estos tramos, de los 12 tramos, de bulevar a bulevar, que tengan más especies en árboles, y claro que algunas, algunos arbustos, entonces en el todo, es ahí donde estamos cuidando, y no solamente como mitigación de lo que en el transitar de la obra pudiese dañarse, sino, estaba valorado desde el principio, que la Colón tuviese más especies vegetales, en el todo, sí, y en la posibilidad de cómo, 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 con qué elementos plantear en los estudios, en el análisis de si es alguna piedra, algún arbusto, pues esa, es ahí donde sentimos que, que la preocupación de la, de la sociedad es, es natural, dice, oye, pues, me quitaste césped, le pusiste piedra, así va a pasar, pero en el todo, ese es el tema que, que queremos reforzar. Pero, Tomás, lo que preocupa también es que diseños de esta naturaleza requieren mucho mantenimiento, para que realmente luzca, y para que realmente estén en condiciones adecuadas, ¿hay la certeza de que van a recibir este mantenimiento? ¿No? Precisamente en este, en este inter, y en esta escala de, más allá de la imagen, vamos a decir, este, atractiva, interesante, como imagen urbana, pues el reto que tenemos con esas especies, a pesar de que son las regiones, en este mes y fracción, que se plantó el primer tramo, es como está ahorita respondiendo con la, con la dinámica y el mantenimiento que sí se le está dando, reiteramos, a diario, y hay bitácoras de, 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 de la acción, todos los días se riegan todos los tramos de la colonia, todo, todos los días, ahora sí que estén ahorita trabajados en su totalidad dentro del periodo interno. Pero, jarrito, jarrito nuevo, ¿dónde te pondré, jarrito viejo? ¿Dónde te aventaré? O sea, yo, yo digo no en este momento que a ustedes les interesa que la ciudadanía vea bien lo que se ha hecho, sino después. No, sí reiteramos, reiteramos que en esa ocupación que tenemos muchas de las direcciones involucradas, ahorita comentaba en la parte de, de proyecto, que si bien es un proyecto, este multidisciplinario, aquí, liderado por urbanismo, nosotros como obra pública, como parte ejecutora, claro que en el aporte que hemos tenido en este desarrollo junto con otras áreas, y en particular parques y jardines, dice, ¿qué me vas a entregar a mí? Porque yo soy el que lo voy a mantener. Exacto. Yo, ¿qué voy a ejecutar? Y, y en ese transitar es donde bueno, es, es, vemos como muy natural el hecho de que, de que en una, en una avenida tan, tan transitada, y y ponemos el ejemplo, y te hace un recorrido previo aquí a la visita, cómo había amanecido la, la Colón después de cada, de cada paseo Colón, que también es un tema que, que tenemos que tomar en cuenta, es la, es, insisto, es la casa que todos transitamos, es un tema, sí, con esas complejidades, como, como comenta Marcela, pero, pero sí lo estamos hablando del hecho de que, de que este y muchos espacios que se están trabajando en la ciudad, sobrellevan el tiempo, y no dejar un problema que a rato, el mantenimiento en sí, nos pueda ocasionar problema. Habríamos hablado anterior, con anterioridad de, de que un tema que subimos fue la planta de tratamiento para que la Colón se regase con, pues ahora sí, con agua tratada. Y ahorita mencionabas precisamente que, que se está regando todos los días, a mí me tocó pasar por ahí, por la Colón, precisamente cuando estaban regando, y eran más o menos como las cuatro, cuatro y media de la tarde, cuando estaba el sol, en todo su esplendor, y obviamente esa agua se va a evaporar en minutos, no se va a aprovechar realmente el agua, no se pueden programar horarios de riego, o muy temprano, o muy tarde, para que no se evapore tan rápido el agua, y no es, no es privativo de la Colón. Bueno, eso es de parques y jardines, yo lo sé, pero no habría manera de. No, claro que sí, claro que sí, son esos temas que en el diario, ahora sí, la actividad diaria, y más en el tema, esta, esta temporada todavía de, de calor que tenemos, el reto del municipio es como en todas las áreas que, que tenga, que haya especies que cuidar, no se, no se descuide. Ricardo Macías se comunica, dice, el funcionario comenta que se hizo un proceso de socialización en abril, para hacer honor a la verdad, yo no recuerdo que me hayan convocado, y he preguntado algunas otras personas que conozco, y nadie supo de eso. Mi pregunta es, ¿por qué se hace este otro proceso de socialización cuando ya la obra está tan avanzada? Bueno, perdón, y si aclaramos, la obra realmente está en, en una primera etapa de las cinco, y que, que pues todavía la obra, en sentido cronológico, pues le falta, y claro que, o sea, considerando el tema presupuestal, un año de trabajo, porque la obra involucra, no solo el camellón, involucra las banquetas, la intervención de las banquetas Oriente y Poniente, involucra los cruces, involucra lo que es toda la señalética, todo lo que es la semoferización, hablábamos de que un proyecto integral de la Colón era el cómo darle, y ahora sí que potenciar todas las actividades que ahí se realizan, entonces, estamos viendo prácticamente, el camellón central, pues representa un 20% del proyecto. ¿Y cómo va a ser este proceso de socialización? ¿Cuál va a ser la logística, Aldo? Sí, bueno, pues mira, como lo comentaba el arquitecto Tomás, desde un inicio nos reunimos, bueno, con los principales líderes de los grupos que, que de cierta manera están más involucrados en, en todo este tema, en los colectivos de los ciclistas, este, los colegios de arquitectos, los ingenieros, la cámara, un montón de asociaciones, se fue abriendo, pues grupos, espacios, presentamos el proyecto, bueno, a los regidores, al CLIP, fuimos ahí a la Colón, pusimos unos toldos, nos llevamos el proyecto, nos cuestionaron, lo platicamos, creo que ha sido un proceso muy interesante y muy participativo en todo lo que va en este proceso de, del proyecto, pero no queremos que quede ahí, no queremos que sea como, bueno, ya les, ya les dijimos, ya los preguntamos, ahora nos vamos solos, queremos que se, que este proyecto, hacerlo de la mano con la ciudadanía, ir caminando en todo el proceso, desde los, desde el inicio hasta entregar la obra, entregarle al ciudadano las llaves de, de, de la Colón y decirle, aquí está lo que juntos construimos, ¿no? Con, con ideas, porque no solamente es un, es un, es un camellón, o es, son piedras, o es jardín, creo que es, creo que va más allá este proyecto, es muy ambicioso, es un proyecto que busca, este, aportar, sumarse como municipio a una nueva agenda urbana que ha trabajado ONU Habitat ya durante muchos años, en el sentido de, que es como, que, que es lo que queremos como ciudad, sí, entonces esta ciudad, este proyecto, viene a dar un ejemplo de, de, ciudad para todos, es una, es un proyecto de, no solamente de paisajismo, es un proyecto de accesibilidad, es un proyecto de respeto, es un proyecto de inclusión, es un proyecto donde todos los laguneros tenemos que caber en este, en este espacio, viene el tema de los cruces seguros, viene el tema de la ciclovía, viene el tema del andador cultural, viene reforzar la historia, reforzar, este, muchos de los valores que, que como como ciudadanos hemos tenido en este emprendimiento de ciudad y que ahora en estas nuevas políticas de, de, de inclusión, ahora sí que necesitamos que, que los niños caminen seguros por estos espacios, los, la gente mayor, los invidentes, vamos, creo que es algo que va más allá de una, de un paisaje y creemos que es importante llevarlo, ahora sí que muy de la mano con la ciudadanía. Oye, Aldo, perdón Juan, déjame preguntar esto porque sí me parece importante, luego cuando presentan los proyectos y hacen los renders, y hacen las gráficas, bueno, se ve espectacular, y ya sabemos que la manera que tienen los arquitectos o los diseñadores de paisaje para venderte una idea, háganlos basados en la realidad, no en lo ideal, porque si no luego, pues no corresponde lo que estás viendo en, en, en el papel o en el video o en la presentación, con la, con lo que ves en los recorridos que haces. Claro, sí, eso, eso es algo bueno, pues este, como bien lo mencionas, algo común en, en, en el gremio de los, pues no solamente de los arquitectos, yo creo que hasta en los restaurantes y muchos, este, pero bueno, al menos a lo que aspiramos como, como, como ciudad, creo que siempre tiene que tener ese componente de, de, de ser una ciudad ambiciosa, ser una, que Torreón recupere, pues ese liderazgo a nivel nacional, ser ejemplo, volver a tener ese, esa fuerza, ese ánimo como ciudadanos de que, hacer, ahora sí que proyectos que estén a la altura de una ciudad a la que, a la que nos podamos sentir orgullosos, y en ese sentido creo que tenemos que trabajar con todo el esfuerzo, y no solamente, ahora como bien mencionas, pues una, una bella imagen, creo que también está el reto de, de llevarlo a cabo, y bueno, pues hay muchas dependencias que, que están en esto, es un, esto es un proyecto multidisciplinario, como lo menciona el arquitecto, pues, obras públicas hace su chamba, parques y jardines también, ecología también, cultura, estructura, vamos, todos estamos metidos en este proyecto, y, y buscamos que se ejecute, y llegue a, a, al, al mejor lugar. Tomás. Precisamente en ese ideal, y bueno, pues yo, como la responsabilidad que tenemos como parte ejecutora, pues como arquitecto, sí hemos estado muy en contacto aquí con, pues con todas las áreas, porque presenten ese tema aspiracional, pues, el primer ejercicio lo tuvimos cuando llevamos las primeras plantas, las llevamos al Paseo Colón, y las pusimos nada más como de muestra, con su nombre, este, por el porqué, y bueno, en el inter de ese Paseo Colón, al final, faltaban doscientas cincuenta plantas, ah, caray, ¿qué pasó con las otras doscientas cincuenta? Este, se las llevaron, este, fue un tema, así que, que, que en ese transitar de cómo funciona la, la ciudad de diario, bueno, pues ya en el siguiente semana las plantamos, y algunas pisadas. ¿Se las robaron? Pues algo pasó, algo pasó, ¿por qué? No se van así, porque sí, ¿verdad? Yo creo que fue algo, este, como fue dentro del Paseo Colón, creo que a lo mejor hubo una confusión de que a lo mejor eran gratuitas, ¿no? O que se estaban regalando, o algo así. Pero lo que voy, lo que voy. Qué confusión tan conveniente. Bueno, qué bueno que alguien las usó, ¿verdad? Pero después de ese capítulo. No, 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 no. Quisiera, en ese tema, perdón, este, al siguiente, ya cuando las plantamos, pues vimos que algunas, la gente transita por el medio, este, en ese, en ese movimiento de, bueno, ¿cómo inducimos a que la gente respete? ¿Cómo inducimos a la que la gente se lo crea? Que sí podemos, que sí podemos conservarlo. A ver, ¿qué van a hacer con los perros? Te voy a decir, el Paseo Colón está lleno de perros, ¿sí? Y los perros, digo, no, no respetan, ¿no? Entonces, y la orina de los perros es sumamente ácida, y acaba con muchas plantas. ¿Cómo la van a hacer con eso? Pues, ahora sí que ese, ese reto en este funcionamiento, ya con la práctica, con las muestras que están ahorita. Pues, primero que nada, tenemos contemplados bebederos, que creo que, bueno, a mí me ha tocado llevar ahí a los perros, y es un tema, a veces, pobres animales, se queman las patitas en el asfalto, buscamos también, este, poner estos cestos con, con bolsas de, de plástico para que. Recojan. Para sí, obviamente, de cultura en, de cada, ahora sí que de cada uno de nosotros, de ser responsables de, de lo, cuando te llevas a un niño, pues obviamente te haces responsable el niño, o de la bicicleta, o del perro. Creo que, que cada uno, en ese sentido, tenemos que hacer nuestra función, pero como te lo mencioné hace un rato, Marcela, este espacio, ahora sí que, es un espacio donde tenemos que caber todos en, en una muy buena convivencia. Y tenemos que cuidar todo, porque no hay cordones, mira, nos están mandando una fotografía, ya le estoy enseñándose aquí a Aldo, porque, esta, esta parte de aquí. Sí, mira, esa parte no se ha hecho porque. ¿Quieres decir cuál es para que? Sí, son los, los, las, las cabezas de los camellones, esas cabezas van, van a crecer hasta, para, van a crecer un poco más para cortar la distancia de cruce y hacerlo más seguro. Entonces, eso, ahí. Entre camellón y entre camellón y camellón. Justo ahí donde, donde tienes ahí la, la foto, ahí va a ir un, uno, un material, es una baldosa de, de concreto, este, muy bonita, que creo que les va a gustar a todos, y sobre todo, en el sentido de que, como crecen los camellones, van a crecer, pues, se va a reducir el área de cruce, y eso lo va a hacer muchísimo más seguro. El auto ya no va a invadir los cruces peatonales, entonces, se va a ser, ahora sí que va a ser, va a haber una dinámica mucho más, este, amigable en todos los sentidos, en todos los costos. Gustavo Landero se comunica y dice, si van a tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos, por favor, tomen en cuenta la mía, quiten esas piedras y pongan zacate, es mucho mejor para el medio ambiente, y por otra parte, pregunto, ¿qué va a pasar con la ciclovía? Bueno, te digo, les repito, el tema de paisajes, este, ahorita se está valorando, ya, hay un, hay un, hay un camellón que, que está, vamos a decir, pues, como la idea original de todo el, del, todo el tramo paisajístico de la Colón, no es, no es solamente un camellón, es todas las especies y un montón de, de, ahora sí que rocas, paisaje, iluminación, bancas, creo que todavía, no han visto todavía lo, lo, lo que viene, y, y, y los, y los, y los que se han hecho, sí, efectivamente, como lo comentan, este, ya se habló con, con, con los, con parques y jardines y con la empresa que, que hizo esta propuesta y, y, y se va a hacer unas, unas mejoras a estas, a estos espacios. Entonces, creo que, eh, vamos, vamos bien en el ese sentido, creo que no es un proyecto que sea sencillo, eh, sobre todo en el tema social, pues. ¿Y la ciclovía sí va? Sí. ¿Sí va a ser? La, la ciclovía, eh, pues, tenemos, eh, esta visión, como te decía, de generar unas calles completas, ciudades para todos, y creo que en, en estas, en este sentido, si queremos transitar como, como torreón hacia una, eh, una ciclociudad, pues, este es un, este es un muy buen inicio para ir dando más infraestructura ciclista, más seguridad a todos los que, de cierta manera, encuentran en la bicicleta un mejor transporte. Nos va a cortar el sistema, pero quiero preguntarte, porque nos han insistido en ello, los que tienen predios en la Colón, ¿les está costando el remozamiento de la Colón? No, eh, a los que tienen predios en la Colón, lo, los estamos invitando a que nos ayuden a, a, con el tema de, pues, de sus fachadas, con, eh, en lo que puedan ir aportando en el tema de la, de las banquetas, eso creo que. ¿Pero es obligatorio o no es obligatorio? No, ahorita no se ha plantado, planteado nada, es obligatorio. Muy bien, Aldo Villarreal y Tomás Galván, directores de ordenamiento territorial y urbano de Torreón y de obras públicas respectivamente. Estaremos al pendiente de este proceso de socialización, ya estaremos platicando posteriormente a ver qué resultó de este proceso. Gracias, volvemos.